Pache que ya nos acompaña por supuesto, el Goyo que está presente aquí en este lugar Vamos a bailar esta grabación que nos dice, para comenzar a hacer la música grande Uno de los temas que estrenamos hace un par de años, bueno, lo reestrenamos Porque el disco tiene más de 25, 26 años Esta bonita grabación que nos dice, Ratisayunca, Hidalgo, Samurai, Superdés, Estrellas de la Salsa Por supuesto, en esta gran ocasión, vamos a bailar con el tema que nos dice Una guarachita con pañuelo colorado Esta noche vamos a iniciar con el pañuelo colorado, la música del pio avileño Que bonita grabación, que bonita guaracha, de la música rica, de la rumba caliente ¡Hazayunca! Esto se llama compañuelo colorado, la bauticé como la guaracha de Carlota ¡Vamos a bailar toda la flota! Mi carnalito, el peña y la gente del disco móvil de Catepec Ya son salseros de corazón, escuchan a... ¡Mira que sabor! Estos cocornizos de la magdalena, mi chuca, llegaron ensalcados ¡Señores! ¡Qué gente! ¡Ajá! Esta noche ya llegaron los rives Ya están presentes este día Van la flaquita ciudad azteca Y la banda chingona Écheme luz y amenación, ingeniero ¿Y qué? Y baila sola Una rumba, compañuelo colorado Ya me viene de la auténtica, original chaparrita de oro 24 kilotes y los amigos de la banda garufa ¡Baila rumba en cualquier lugar! ¡Qué sabroso! ¡A te salto le da y la tumba! Porque baila rumba en cualquier lugar Escucha como comienza esta guaracha bien perrona que dice Esto nos dice compañuelo colorado Venga que sabroso en este sapa el corto y fanny Para Monse y Capi Las más rumberas a Tepito ¡Francuentos y Raquel y Luis de Jonathan! ¡Y Kenny Dogos! ¡Oye cómo dicen! ¡Señores! ¡Qué gente! ¡Ajá! ¡Ya nos acompaña! ¡Y Toconga! ¡Esta noche los cita rumberos! ¡Qué guantos! ¡Pisacados, Betos y Betitas! ¡Chico López y yo sí! ¡La mula! ¡Tante algo! ¡Tanto el solar! ¡Ajá! ¡En tona! ¡Si bailas sola! ¡Una rumba con pañuelos colorados! ¡Sabrosos! ¡A bates alto le da! ¡Y la tumba porque baila rumba en cualquier lugar! ¡Es la linda maldita banda burra por peñoncito! ¡André! ¡A bates alto le da! ¡Y la tumba porque baila rumba en cualquier lugar! ¡Esta noche dice báilala! ¡Báilala! ¡Oye qué rico Tresillo dice! ¡Sibonyaco de la Meche! ¡Fansesita Sibonyaco! ¡Marina Dani Daniel! ¡La pro y comandante Aguirre! ¡La gana Sibarrumbera con sabor! ¡Y dice que dice! ¡Rumba caliente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así nos dice compañero colorado! ¡Al borrego! ¡A Nelo y Dani! ¡Ay, Chato Cañas! ¡Vámonos! ¡Adictos aferrados! ¡Rumba caliente! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Sabroso! ¡Yo no sé lo que tiene su cantar! ¡Oye qué dice! ¡Que cuando! ¡Llega Carlos! ¡Con su navegó! ¡A frente al borrón! ¡Para Jorge y Claudia! ¡Lento! ¡Las estrellas en la rumba! ¡Viva y la sola! ¡Ah! ¡Una rumba con pañuelo colorado! ¡Que entrena el 78! ¡O hace tanto de edad! ¡Esta noche desde Sembra! ¡Por qué! ¡Organización manos finas! ¡El negro de la meche! ¡Sanido Casanueva! ¡El tanto le da! ¡Y la tumba! ¡Sabor! ¡Por qué baila rumba! ¡Vaya qué sabroso como dice! ¡Ándale Maggie! ¡Báilala! ¡Llega con la familia en piedra! ¡Báilala! ¡No se nos vayan a inhalar! ¡El pañuelo colorado! ¡Un pañuelo colorado! ¡Un pañuelo colorado! ¡A ti me tiene amarrado! ¡Ja, ja! ¡Ara! ¡Anda de las brisas! ¡De los audífonos! ¡Báilala! ¡Achunga Marra! ¡El Borrego y Lupita! ¡La banda de Cristal está presente esta noche! ¡Agranita Maglarrez, Arasaira y Cádiz, Comovil, Cometín! ¡Ándale suave! ¡Esta noche para Dani y Daniel! ¡Achunga Marra! ¡Como dice mi sabor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para Ipancito, rumbero de Catepec! ¡Ay como siempre con Rumba Caliente Paranal y sus changoleones! ¡Qué! Tiene un perro en la nudo Y un gato con piojos Mi bailazón Una rumba, compañero Oye, ¿cómo dice? Llegar misajados, los humas y el carmen Esta noche Bailar rumba en cualquier lugar Eca, qué sabroso para los crudos que son rumberos de corazón El bosco negro y perro El vecino Bailar rumba en cualquier lugar Bailala Bailala Siéntela Bailala Montaño Para hombre el de negro El oso yogui Y la pana de cristal Bailala Átale comandante Aguirre El famoso taquitos de la pana Marquito Rumbero el yuca Bailala Bailala Compañuelo Oye, ¿qué se va? Compañuelo Polora Nos vemos en la convivencia La chica ya me cambió en la fecha Todos nos vemos Bailala Bailala Compañuelo Polora Claro que sí, señores, damas y caballeros Esto que nos dijo Baila esa huaracha Compañuelo